Empecé a los 3 años y bueno, como todo jugador, siempre jugaba en los barrios hasta aproximadamente los 12 años, que fue donde fui arriba. Agradezco a todos los que me apoyaron. Principalmente, bueno, mis padres, mi familia. A mis amigos y conocidos. Municipio y el señor Leandro Chamor. Nunca dejen de soñar y que sigan entrenando por lo que quieran. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.